¡Qué aburrido! ¡No hay nadie! ¡Hola, chicas! Oigan, ¿quieren una actuación? Tengo unos globos por aquí. Pero con un movimiento hábil de la mano, estos globos se convertirán en un martillo. Y voy a golpearme la cabeza. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, duele! Eso no es gracioso. ¡Ah, ahí está! ¿Entonces están aburridas? ¿Tal vez le gusten mis regalos? ¡Oh, regalos! ¡Genial! Muy bien, chicas. Ahora se van a divertir. Es hora de un desafío con botones. ¡Ayuda! A ver, ¿qué me pongo? Supongo que mi color rojo favorito no me traicionará. Buena elección. Ese botón te dará fideos. Pero no normales. Te esperan fideos con sabor a pimiento picante. ¡Aquí los tienes, Susie! ¡Ah, cuidado! No pensé que me los ibas a echar encima. Ahora estoy llena de fideos. Pero no importa. Igual es deliciosa. Y para comerla correctamente, necesitaré palillos. Sin ellos, los fideos no son fideos. ¡Qué genial! Como fideos y estoy tranquila. Por cierto, están muy, muy, muy picantes. Estoy quemando por dentro. ¡Ayuda! ¡Oh, no! Creo que hay un incendio. ¡Ah, nos quemaremos todos! ¡Oh, no! Creo que puedo apagar esta llama muy rápido. Tengo un extintor. ¡Basta! ¡Ya estoy bien! ¡Estás llenando de espuma! ¡Deja de hacerlo! ¡Basta! Lo importante es que se apagó. ¡Demasiada espuma! ¿Qué puedo elegir? Creo que el karate me ayudará con esto. ¡Y ya! ¡Excelente elección! ¿Wendy? ¿Tienes caramelos explosivos? ¡Me encantan! Espero que a ti también. ¡Oh, algo brillante y delicioso! ¡Qué divertido! ¡Explode en mi boca! ¡Me gusta! Nunca había probado algo así. ¡Y hay tanto! No tengo suficientes manos para cogerlo. Así que necesitaré un cucharón. Cuanto más, mejor. ¡Delicioso! ¡Y parecen fuegos artificiales! ¡Muy fuertes! ¡Qué belleza! ¡Fuegos artificiales! ¡De verdad! ¡Como una fiesta! ¡Aquí no importa elegir! De todos modos, ni siquiera sé qué hay detrás de estos botones. ¡Excelente elección! ¡Esta vez te esperan rollos de papel higiénico! ¿Qué? ¡Pensé que solo había comida! ¡Pues no! ¡Hay un montón de papel higiénico esperándote! ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¡Basta! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto debo comer para ir al baño? ¡Exacto! ¡Baño! Creo que la Nutella estará perfecta para el papel higiénico. Si untamos papel higiénico con pasta de chocolate, Susy definitivamente se sorprenderá. Es una broma muy divertida. ¡Oh, Dios mío! ¿Listo? ¿Se acabó? Bueno, Susy. Aquí tienes algo dulce. ¿Qué? ¿Un bocadillo? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué terrible! ¡Sácalo de aquí! Parece que Wendy también está esperando chocolate. ¿Qué? ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Pruébalo! Creo que ya sé. Huele muy bien. Además, el chocolate sabe perfecto. Me olvidé de algo. Tengo que presionar un botón. ¡Tuviste suerte! Con ese botón recibirás un montón de dinero. ¡Felicidades! Es una buena victoria. De acuerdo. ¡Tuviste suerte! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Ahora soy rica! ¡Oh, no! ¿Qué hice? ¡Presionaste el botón! ¡Y qué suerte que tuviste! ¡Ese botón te dará agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No quería bañarme! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¿De dónde vino ese pescado? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Obviamente no contaba con el pescado! ¡Oh, no! ¡Mi dinero está todo mojado! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! Había dinero y ahora no hay dinero. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿No lo ves? ¡Estoy secando mi dinero! Eres más inteligente de lo que pensé. ¿Qué puedo presionar esta vez? ¡Apretaré este! ¡Ajá! ¡Esta vez tuviste mucha suerte! ¡Un montón de marshmallows! ¡Muy delicioso! ¡Y muy suaves! Creo que demasiados. ¿A qué tienes? ¿Qué pasará? ¡Oh, ¿qué es eso? ¡Es como una nevada! ¡De mis manaviscos favoritos! ¡Qué hermoso! ¡Como si fuera invierno! ¿Te gusta? ¡Claro que sí! No solo es hermoso, sino también muy delicioso. ¡Los manaviscos son geniales! ¡Me encantan! ¡Son tan deliciosos! ¡Simplemente fantástico! ¿Fantástico dices? ¡Los manaviscos son geniales! ¡Pero si agregamos un poco de calor, será mucho mejor! ¡Qué delicioso! Y está haciendo mucho calor aquí. ¡Qué extraño! ¡Si no es verano! ¡Debe hacer frío! ¡Oye, payaso! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡No! ¡Es una adición para ti! ¡Un poco de calor! ¿Por qué? ¡Están derritiéndose! ¡Por favor! ¡Stop! ¡No, no, no! ¡Ple! ¿Qué? ¿Dejar de hacer esto? ¡No lo haré! ¡Por favor, detente! ¡Pee you! ¡Ahora están líquidos! ¡No voy a poder comerlos! ¡No grites! ¡Ya terminé! ¡Ew! ¿Qué? ¿No te gusta? ¡Ahora están pegajosos! ¡Ya no los quiero! ¡Estoy llena de esta cosa pegajosa! ¡Mira lo que hiciste! ¡Yo creo que es gracioso! ¡Oh, no! ¿Qué hiciste? ¡Quiero comer! ¿Veamos? ¿Qué botón aplastar? Creo que es hora del azul. ¡Buena elección! Te espera algo muy inusual. Pero antes tengo que cuidarme a mí mismo. ¡Te espera una montaña entera de queso apestoso! ¿Su siesta es lista? ¡Aquí tienes! ¡Buen provecho! ¡Espero que te guste! ¡Un par de pedazos más! ¿Qué es eso? ¿Queso apestoso? ¡Oh, no! ¡Voy a vomitar! ¿De dónde sale ese olor asqueroso? No puedo respirar. ¿Les gusta? ¡Huele bien, ¿verdad? ¡Me esforcé! Todo el día elegí el queso más feo. Y parece que mis esfuerzos no fueron en vano. ¿Qué tal el olor? Veo que ya están disfrutando mucho el aroma. ¿Puedo proporcionarles mascarillas especiales? ¡Sí, aire! ¡Aire fresco, por fin! ¡Espero tener suerte! ¡Quiero probar algo muy sabroso! Ya que escogiste el color amarillo, te esperará una delicia amarilla. Solo tengo que deshacerme de estas abejas. ¡Y tan pronto como lo haga, te espera un barril entero de enorme miel dulce y fresca! ¡Realmente genial! ¡Tan delicioso y elástico! ¡Creo que es hora de echarlo! ¡Y que la pruebes! ¿Qué será? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Por qué es tan pegajoso? ¡Parece que estoy empapada en ella! ¡Es delicioso! ¡Ya verás! ¡Prueba primero! ¡Tiene razón! ¡Veamos! ¡No está nada mal! ¡Me alegro de que haya tanto! ¡Puedo comer y comer! ¡Puedo bañarme en miel! ¡Eso es genial! ¿Dónde está la miel? ¡Hay abejas! ¡Pero soy fuerte! ¡Así que me ocuparé rápidamente de estas criaturas! ¡Pero que estás presionando botones! ¡Necesitas más regalos! ¡Las plumas estarán muy bien! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Aquí tienes! ¿Qué está pasando? ¿De dónde vienen tantas plumas? ¡Ahora parezco una gallina! ¡Y no me gusta! ¡Y eso no es todo! ¡Falta un poco de leche blanca! ¡Justo lo que necesitas para la miel! ¡Ya basta! ¡Deja de burlarte de mí! ¡No es gracioso! ¡No me he burlado todavía! ¡Todavía hay mucho tiempo para eso! ¡Te espera otro regalo! ¡No me sorprendería nada más! ¿Qué hay esta vez? Creo que te gustan las palomitas de maíz. Personalmente las adoro. ¡Son tan sabrosas! Y ya que tenemos historias interesantes, las palomitas de maíz son exactas para esta situación. ¡Qué palomitas de maíz! ¡Qué suerte! ¡Me encantan! Podría comerlo todo el tiempo. Porque es lo más delicioso que he comido. ¿Qué puedo presionar? ¡No quiero abejas! ¡Que sea el botón verde! ¡Ni siquiera sabes lo que te espera! ¡Y te están esperando... ¡unos lindos muñecos! ¡Que generalmente se llaman... ¡cucarachas! ¡Y tengo muchos! ¡Incluso tienen su propia casa! ¡Aquí tienes! ¿Qué es esto? ¿Tierra? ¿Para qué la necesito? No conozca a nadie que coma tierra. ¿Qué debería hacer con esto? ¡Cuántas cucarachas! ¡Oh, no! ¡Es mi mayor temor! ¡Lo que sea menos esto! ¡Por favor! ¡Se arrastran por todos lados! ¡Quieren comerme! ¡Ayuda! ¡No puedo hacer esto! ¡No voy a soportarlo más! ¡Basta! ¡Ya no quiero soportar esto! ¿Qué? ¡Eso no va por las reglas! ¡Una caja tan genial está arruinada! ¿Cómo puedo salir así? ¡Ni siquiera puedo ponerme en esa postura! Bueno, como sea. Lo arreglaré. Veo que ya están listos. Entonces podemos empezar. Hay tantos botones. No sé cuál elegir. Tengo que prepararme. Presionaré este. Qué raro. No pasa nada. Esperen un segundo. Pronto pasará. ¡Qué delicioso gel dulce! Espero que te guste, Susie. Es todo tuyo. ¿Qué es eso? ¡Oh, es dulce! ¡Genial! Quiero más. No pares. Sí, tuve suerte. Me comí casi todo. No queda nada. Aunque no. Todavía hay un poco. Oh, no. Me quedé pegada. No puedo sacar mi mano. Oye, has presionado el otro botón. Bien como digas. Aquí tenemos un poco de dulce. Es toda tuya. No, no quería presionarlo. Se pegará a mí. Oh, esto es delicioso. Me gusta. No me arrepiento de haberlo hecho. ¡Cuánto polvo dulce! ¿Ves? Todo está mejor. Bien hecho. Me alegro. Voy hacia ti, Lily. ¿Cómo estás? ¿Lista para presionar el botón? Sí, ya lo hice. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? Oh, esto es genial. ¡Qué hamburguesa tan fresca! No pude contenerme. Es tuya. Tómala. ¿Qué es esto? ¿Una hamburguesa? ¡Genial! ¡Quiero más! Como digas. Te lo mereces. Me encantan las hamburguesas. ¡Qué suerte! El botón no me decepcionó. ¡Qué delicioso! Oh, aquí está la otra mitad. Ahora la hamburguesa está lista. Genial. Me encanta este desafío. ¿Qué pasa si armo no solo una hamburguesa, sino una montaña entera? Hay suficientes productos para hacerlo. Y parece que funciona. ¿Qué está pasando ahí? No entiendo nada. Es la hamburguesa más alta del mundo. Es genial. Y muy deliciosa. ¡Lily, detente! ¡Se va a caer! Oh, la hamburguesa realmente se está balanceando. ¡No! ¡Cuidado! ¡Se cae! ¡Oh, la hamburguesa está arruinada! ¡Ojalá no me aplaste! ¿Lily, estás bien? Sí, estoy bien. Lástima que mi hamburguesa está arruinada. Oh, todavía queda algo. Estoy listo para continuar. Veo que no están muy contentas, pero así son las reglas. Lily, comencemos contigo. Aún no he seleccionado el botón. Lo haré sin mirar. Bueno, es tu derecho. La lección está hecha. Ahora sabrás lo que tienes. Oh, ya me cansé de cargar esto. Bueno, continuemos. Es todo tuyo. Abre la boca. ¿Qué es eso? Tengo miedo. Oh, parece que es Coca-Cola. Genial. No te detengas, Zack. Voy a conseguir un vaso. Buena idea. ¡Cuánta Coca-Cola! Es muy refrescante. Y eso no es todo. Te espero una pequeña sorpresa. Lo sacaré de este vaso. ¡Son mentos! No sé si te agrade, pero ya no podemos hacer nada. ¡Atrápalos! Delicioso. ¿Pero qué es esto? ¿Son mentos? ¡Oh, vaya! No esperaba eso. Tengo que cerrar ese agujero. Mucho mejor. ¡Ayuda! No hay mucho espacio. Bueno, ya terminé con Lily. Vamos donde es Susie. Qué difícil elegir. Tiraré una moneda. Ella me ayudará a decidir. No. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a suponer que es azul. ¿Qué hay ahí? Ajá. Susie tomó una decisión. Está bien. Tengo a alguien más aquí. ¡Qué hermoso! Te enviaré a tu nueva amiga. ¡Corre! ¡Qué extraño sonido! ¡Oh, no! Parece que es una rata. Le tengo miedo a las ratas. Suéltame. No te acerques. ¡Quítenla de encima! O si no voy a morir, mi corazón saldrá de mi pecho. Déjenme salir. No puedes romper las reglas, Susie. Vuelve. ¿Dónde está el ratón? ¡Oh, no! Está conmigo otra vez. Lo siento. Tengo que acostarme. No pensé que fuera tan débil. ¡Oh, me olvidé por completo de ti, Lily! Esta vez vas primero. Ahí voy. Pero aún no he tomado una decisión. Está bien. Botón rojo. Como digas. ¿Qué hay ahí? ¡Pes podrido! Pero debo admitir que tu elección fue precipitada esta vez. Ahora esto es todo tuyo. Tómalo. No, por favor. Zack, detente. ¡Qué olor tan asqueroso! Aguanta, Lily. Me voy a ahogar. Necesito un respirador. Ojalá consiga algo bueno. ¿Qué botón presionó? ¿Quizás el amarillo? ¿Qué hay ahí? Buena elección. La intuición no te decepcionó. Son bolas de helado. Mmm, fresa. Tuviste suerte. Me lo comería yo mismo, pero el helado es tuyo. ¿Por qué hace tanto frío? Estoy toda empapada. ¡Helado! Genial. Es lo mejor que me ha pasado. Hay tantas bolas de helado. Cogeré más. Ten cuidado. No te congeles, Susie. ¿Y de dónde viene ese olor? Lily, voy hacia ti. ¿Qué está pasando aquí? Estoy harta de esto. Voy a tirar el pescado. ¡No! Todo se mezclará ahora. ¡No lo hagas! Tarde. No puedes detenerme. ¡Oh, vamos! ¡Helado! Genial. Estoy tan feliz. ¿Qué? Esto no es helado. Lo siento, Susie. Fue un accidente. ¡Odio el pescado! Tengo que lavarme la boca y rápido. Otra vez estoy perdida. ¿Tal vez elija con un juego? La mano derecha ganó. ¿Qué pasa, Lily? Presiona el botón verde. ¡Excelente! No es una mala elección. Podrás recargar tus vitaminas, pero necesito algo para prepararlo. Tomaré un vaso enorme y exprimiré todo el jugo. Tendré que esforzarme mucho. ¡Soy muy fuerte! Está saliendo genial. Continuamos. Queda un poco más. ¡Vamos, Zack! Solo una naranja. ¡Listo! El vaso está lleno. ¡Qué bien! ¡Oh! No me di cuenta de algo. Lo lanzaré así nomás. ¡Vamos, Lily! ¡Prepárate! No entiendo qué es eso. Estoy muy mojada. Es un olor familiar. Algo muy refrescante. ¡Oh, sí! ¡Es jugo de naranja! ¡Genial! Derramé hasta la última gota. Tengo una idea. Es hora de vengar. Todo lo que ha pasado. Ven aquí, Zack. ¡Oh! ¡Mis ojos! No veo nada. Lo siento. No podía dejar pasar esta oportunidad. No pensé que fueras tan malévola. Quédate aquí sola y yo volveré donde Susie. Tengo miedo. No sé qué hacer. Está bien. Presionaré lo que sea. ¿Listo? ¿Qué hay esta vez? ¿Botón rojo? No puede ser. Susie, eso fue en vano. Hay algo que te está esperando. Algo picante. ¿A qué tienes? Otra vez algo líquido. ¡Oh, ya sé qué es! ¡Es Tabasco! ¡Oh, no! ¡Me voy a quemar! ¡Fuego! ¡Mamma mía! ¡Va a quemar todo! Tenemos que hacer algo urgentemente. Me alegro de haber traído un vaso de agua. Te voy a pagar, Susie. Gracias. Me siento un poco mejor. Aunque, no. No entiendo qué está pasando aquí. ¿Fuego? ¡Qué pesadilla! Mejor quédate en la caja, Lily. Mientras tanto, traeré un extintor. ¿Qué? ¿Está roto? ¡Oh, no! ¡Funciona! ¡Apago! Estoy empapada, pero parece que el fuego se apagó. ¡Lo hicimos! El extintor ya no nos servirá. ¿Felicidades? Eso fue todo. Sí, fue muy divertido para morirse de risa. Nuestro desafío ha llegado a su fin. Espero que lo hayan disfrutado. Su humilde sirviente se quita el sombrero. ¡Oh, flores! ¡Me encantan! Me siento halagado. Siempre estamos dispuestos a repetir esto. Lo importante es que vuelvan. ¡Los quiero! ¡Oh, esos botones! Ahora sabes que pueden ser muy engañosos. Así que ten cuidado. Pero no te preocupes. Aquí te dejo los divertidos bloopers para que sigas riendo.